Hola a todos de nuevo, soy Daniel Morales de AMG Holzer y quería presentar hoy un porta accesorios, un porta torniquete que la verdad que está teniendo bastante éxito, se está fomentando mucho la formación a nivel sanitario de primer interviniente y creo que es algo bastante útil y necesario. Es un porta torniquete, como os fijáis lleva un soporte tipo TAC-CLIP como el que hemos enseñado en otra funda, es un soporte de fabricación nacional y este sería el cuerpo del porta torniquete. Si os fijáis lleva elásticos para que haga un mejor agarre, son ajustables, si os fijáis aquí se puede soltar y dar mayor largo y todo para hacer que el accesorio sea accesible, pero también vaya bien sujeto, estemos tranquilos de que no se suelte con cualquier tipo de movimiento o enganche, la verdad que hay que tirar, hay que llevar el centro bien puesto y hay que tirar de él para extraerlo. En principio vale para, lo hemos probado con SAM, con SOFT y con CAD, con SOFT y con SAM, con X3. Es decir, para todos aquellos que tengan la cinta o un ancho de 4 centímetros, es válido. Lleva la cruz roja, se puede pedir sin la cruz, únicamente sobre impresa, vale, es así y bueno, la atracción pues ya veis cuesta un poco pero tampoco es nada de otro mundo. Este sería lo que es el porta torniquete en sí. Aparte, como curiosidad, debido a muchos de vosotros que nos mandáis vídeos y nos preguntáis por diferentes opciones, ha sido esto, ¿vale? Por ahí hay un vídeo circulando, creo que en YouTube o algo así, que me mandaron un enlace y me dijeron, oye mira esta opción y tal, ¿cómo la veis? Pues bueno, lo hemos hecho, ¿vale? Es el mismo porta torniquete, es decir, es el cuerpo del porta torniquete y utilizamos tiras de soft loop, ¿vale? Para, mediante tornillería, montarla en lo que es la funda, ¿vale? Veis aquí, aquí va tornillo, aquí va tornillo, ¿vale? Esto en principio, si alguien está interesado, nosotros, eso sería un poquito, como se suele decir en el arco, en los americanos, en un do it yourself, hazlo tú mismo. Es decir, nosotros mandaríamos lo que son las cintas de soft loop, se pueden taladrar perfectamente con una broquita de 5 y medio, se puede taladrar, mandaríamos la tornillería que es necesaria y ya vosotros seríais los que deberíais adaptarlo a vuestra propia funda, ¿vale? De todas maneras, hablar con nosotros antes, nos enseñáis fotografía y os decimos si es adaptable o no, si vemos que se puede adaptar, ¿vale? Esto es una funda de arma corta, como bien está, y aquí iría el torniquete, el portatorniquete, ¿vale? Aquí, aquí iría. Esto es un portatorniquete que todavía no está terminado, para que veáis la tornillería, aquí son los huecos que le dejamos para los orificios, ya sea para el tag clip o ya sea aquí a nivel central, creo que se puede ver, para alojar, para alojar la cinta para la funda, ¿vale? Pues bueno, sería esto lo que os quería mostrar hoy, el portatorniquete nuestro, ¿vale? Esta es una versión ya más evolucionada, empezamos con otras versiones, pero esta es la que ya hemos dado por definitiva, ¿vale? Con todas las mejoras que hemos visto que se podían practicar, como son el tema de la cruz, el tema de, bueno, la cruz en relieve y los elásticos, ¿vale? Para hacerlo más práctico y bueno, y cada uno somos como somos y a cada uno pues nos gusta llevarlos más fuertes, más flojitos, más de una manera o más de otra, ¿vale? Sería, sería esto lo que os quería enseñar hoy y nada, muchas gracias nuevamente por vuestra atención y bueno, nos vemos para la siguiente.